Ante la iniciativa tomada por Kelvin Ortiz Peña, director del Centro de Estudios Jurídicos MECA, quien mediante una carta dirigida al Ministerio de Educación solicitó a su titular Andrés Navarro a tomar en cuenta la enseñanza del creol, el dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Sixto Gabin, vio como positiva que se imparta el idioma en los planteles escolares. También se enseñan otras lenguas, como el inglés y el francés. Entonces, ¿por qué no enseñar creol? Sería entonces caer, no hacerlo, en la visión de los hispanófilos, en la visión de los racistas y de los sectores que han promovido la visión anti-haitiana en la República Dominicana. En tanto que la directora de la Escuela Padre Hebrea de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Victoria Antonio Martínez, dijo no poseer información sobre el tema. Yo no tenía ningún conocimiento y se supone que si sale en la prensa ya el Ministerio de Educación lo ha informado en diferentes instancias, ya MEC Dirección Regional, Dirección de Distrito y estas a su vez a las direcciones de los centros educativos. Para mí es ahora mismo que lo estoy sabiendo. NTN, Jovani Cordero ¡Gracias! ¡Gracias!